El director de la Institución Educativa Nacional del RIMAC pide al PRONIET la demolición de un pabellón inhabitable desde hace ya años y la construcción de nuevas aulas. Módulos temporales ocupan todo el patio de su colegio y cerco perimetral se cae a pedazos. Es conocida como la casita embrujada y forma parte de un pabellón que se cae a pedazos desde hace años en la Institución Educativa Nacional RIMAC en el distrito del mismo nombre, que cuenta con 1.300 alumnos de primaria y secundaria, cuyas clases inician desde el próximo 21 de marzo. Son aulas que no se usan, pero van pues en peligro del estudiante. Al costado tenemos un espacio donde funciona un taller que tiene grietas a punto de ya caer, de desplomarse. En donde nos encontramos, acá no funciona. No, 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 no funciona. Pero al costado hay un taller que sí está siendo utilizado. Que sí está funcionando. Los reclamos también apuntan al cerco perimétrico que por su precario estado se encuentra a punto de colapsar en varios tramos. En algunos inclusive han ingresado ladrones para llevarse material escolar, informaron las autoridades del centro educativo. Tenemos materiales, partes mobiliarias que ya no, ya están en desuso, pero no los podemos sacar porque están inventariados. Entonces todo esto no lo podemos botar. Tiene que haber una baja correspondiente. Señalaron además que los módulos temporales permanecen años ocupando toda el área del patio del colegio. Otro problema es el material educativo inservible. Tenemos un informe de defensa civil. ¿Y quiénes han dicho? Es inhabitable. El espacio que el muro perimétrico está declarado en emergencia. ¿Les han dado presupuesto de cuánto para este? Bueno, 5.650 para todo el trabajo. ¿Pero se tiene que reparar todo? Todo el colegio. La Defensoría del Pueblo a través de su jefatura departamental Lima ha elevado una serie de informes desde el año 2015 al PRONIET, Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Minedu. Se informó que el presente año la situación es muy preocupante. Hemos detectado 24 colegios que necesitan urgente intervención como el que estamos visitando en este momento. ¿Y están con infraestructura a punto de caos? Claro. Y no es que los directores no hayan hecho nada. Los directores han presentado todos los años los proyectos a PRONIET para que estos sean aprobados. Pero lamentablemente la cola es muy larga. Agregó que las cifras corresponden solo a las instituciones educativas de Lima. No puede haber una diferenciación entre un colegio de regiones del Perú y un colegio de Lima. Lo que se tiene que priorizar es cuán afectado se encuentra el colegio para que no vulnere los derechos de la vida y la integridad de los niños. Las autoridades de la Institución Educativa Nacional, RIMAC, esperan acciones correctivas inmediatas por parte del Ministerio de Educación, mientras alistan el retorno a clases de sus alumnos.